El día de ayer hubo dos reuniones, una se hizo en el marco de la función pública con los gremios de ATE y UPCN y la otra la tuvo el Ministro de Educación con la gente de la UNTAR. Así que, como ya habíamos previsto en algunas actas, de hacer una comisión de seguimiento del salario, atento a que toda la semana nos vamos enterando que los coeficientes nos van superando a todas las propuestas que se pueden ir haciendo y eso nos crea una gran inestabilidad, sin duda. Así que, bueno, en el día de ayer se hicieron evaluaciones tanto por parte del gobierno como parte de los propios gremios, que no es que a veces tengan visiones opuestas, sino que a veces los que manejamos, en este caso, fondos públicos, tenemos que tener la responsabilidad también de manejarnos dentro de un presupuesto pero sin dejar de lado de que los niveles inflacionarios preocupan día a día y la buena propuesta que hoy se puede hacer es mala para mañana. Fuimos dialogando en cuestiones técnicas de cómo había sido la evolución de los salarios y en función de los acuerdos paritarios que se habían celebrado este año. Hubo distintos incrementos, o sea, hay un incremento salarial, otro incremento que también es el nivel general de precios, entonces lo que se viene haciendo es conversar, pero puntualmente, sobre la aplicación de los distintos acuerdos paritarios en los salarios puntualmente, en las liquidaciones salariales de los distintos agentes. Hicimos un análisis general de la última propuesta, del rechazo, si bien no fue un encuentro paritario, porque obviamente no fue en el Ministerio de Trabajo, fue en la instalación del Ministerio de Educación, lo que le planteamos al sindicato es la posibilidad concreta del adelantamiento de ese encuentro paritario, lo que solicitábamos era condiciones mínimas para que eso se pudiera realizar y es que se suspendieran las medidas de fuerza, entendemos que los chicos y chicas tienen que estar en la escuela, mientras discutimos salarios y condiciones de trabajo en el marco de este conflicto. El sindicato, como de evolución, nos dijo que era imposible para ellos suspender las medidas de fuerza, que ya estaban determinadas por el Congreso, por lo tanto no era una opción, por lo tanto ratificamos el encuentro entonces de la paritaria para el día viernes a las 11 de la mañana. ¿A dónde se van a realizar las paritarias? En el Ministerio de Trabajo iremos con una propuesta, como siempre ha hecho el Gobierno, es la quinta que ya hemos realizado, iremos por una sexta propuesta atendiendo la realidad económica, atendiendo la situación inflacionaria y demostrando una vez más la voluntad y la decisión del Gobierno de que no haya pérdida de poder adquisitivo de los salarios, en este caso de las trabajadoras y trabajadoras docentes.